Y le cuento que recientemente el presidente Donald Trump defendió el uso de la hidrocicloroquina, la pastillita, para tratar el COVID-19. Se trata de un medicamento para la malaria, pero el presidente Trump señala que también es efectivo para el coronavirus. Esta afirmación le ha generado mucha polémica y muchas críticas, pues algunos médicos han declarado que no solo no es efectivo, sino que podría ser perjudicial. Entre estos médicos está precisamente el doctor Víctor Treviño, autoridad médica de nuestra ciudad, quien señaló que según estudios realizados en varios países, han encontrado que el uso de este medicamento para tratar a pacientes de COVID-19 con síntomas leves o moderados es totalmente ineficaz, por lo que la comunidad médica internacional no recomienda el uso de esa pastilla que ve en pantalla. La FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, también advierte contra el uso de este medicamento debido al riesgo de problemas graves de ritmo cardíaco y otros problemas de salud, incluidos como trastornos del sistema sanguíneo, linfáticos, lesiones renales y problemas del hígado y fallas hepáticas. Ya escuchó a la autoridad médica de nuestra ciudad. El presidente Trump compartió en sus redes sociales un video donde se promueve el uso de este medicamento. Video que fue retirado por las plataformas Facebook y Twitter por considerarlo como información perjudicial. Espero que en cualquier momento o cuanto antes retiren los videos también de los actos de vandalismo, los incendios, las agresiones, el maltrato a la gente en las calles por parte de los vándalos. También eso promueve la violencia y es perjudicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!